El famoso programa estadounidense de Larry King transmitió este fin de semana documentos y videos inéditos en que supuestamente un objeto volador no identificado se interpuso en la ruta que seguía un misil de prueba lanzado al espacio por el ejército de los Estados Unidos. Este es el momento en que se aprecia como el supuesto OVNI derriba el misil. Según se transmitió este programa de televisión el sábado anterior, videos y documentos demuestran que hace casi 35 años los extraterrestres se interesan en las armas de destrucción y sobre todo en misiles nucleares. Según los entrevistados, el ejército de los Estados Unidos se ha dedicado a ocultar como varios misiles han sido derribados por supuestos OVNIs. Los UFOs se han dedicado a estudiar los misiles desde hace 35 años y los Estados Unidos se han dedicado a ocultar que eso ocurre, al menos en base de 5 estados se conoce de esta información. Otros videos mostrados en ese mismo programa se aprecian supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados cerca de sitios de donde se lanzan misiles. En 1967 estábamos lanzando un misil cuando observamos 5 luces, después había una luz roja en el cielo, el piloto se comunicó y luego se quedó en silencio, después el misil cayó. Pero sin duda, este es solo uno más de los avistamientos hechos por pilotos y militares estadounidenses en su trabajo cotidiano. En internet se muestran otros momentos similares. Según los investigadores, los extraterrestres están muy interesados en los misiles y bombas atómicas. En nuestro país los avistamientos desde el aire no se han quedado atrás. Un piloto del AXA incluso tomó esta fotografía. Yo cuando estaba descargando las fotos y organizándolas, me topé con que había un objeto no identificado sobre la aeronave a la cual yo estaba tomando la foto. Otros pilotos ticos también han reportado avistamientos de ovnis. Según el programa estadounidense, seguirán revelando otros archivos secretos del ejército en las próximas entregas.